Bueno, les vamos a contar a la gente para que sepan que ustedes se conocen hace muchísimos años y que en un momento determinado a Pupi, como le dicen sus amigos, lo sorprendió una enfermedad. Que levante la mano quién es, así la gente sabe. Ahí está. Pero que sus amigos lo han sostenido, lo han acompañado y esa historia se vio en un mini documental en donde uno ve y entiende realmente lo que representa la palabra amistad. Y los une, además, el tremendo amor y la pasión por talleres. Bueno, ¿quieren ustedes definir cómo viven esta amistad? Dale. Bueno, con Pupi somos amigos hace 30 años, más o menos, desde los 13, 14 años. Hoy casi 43, y yo 43. Y bueno, de ahí a la fecha, se te ocurre un montón de anécdotas, de experiencias. Y bueno, la vivimos ahora más intenso, pero la verdad que bien, bien. Muy contento, sobre todo de tenerlo. Y bien, y mejorando. Así que bien, bien, bien. Y en mi caso, yo soy hijo único. Así que sinceramente te puedo decir que mis amigos son mis hermanos. Y no es una frase hecha, sino que realmente, en las situaciones difíciles, porque en la linda, obviamente, amigos, cuando te pasan cosas buenas, tienes un millón. Pero en las cosas malas, te das cuenta que quiénes son los que están cerca. Y que trasciende más al vínculo de la amistad, además, mucho más profundo. José, ¿y qué te pasó a vos? A mí, de repente, empecé a sentir un malestar y que yo pensaba que era una gripe. Fui a hacerme ver a la guardia en el sanatorio y empezaron a hacer estudios, porque se me había como dormido un brazo. Y bueno, me dijeron, no, te vas a tener que quedar, porque te vas a tener que internar. Me metí en una terapia intensiva y a partir de ahí fue como un tobogán de cosas una peor que la otra. Me durmieron y cuando me desperté, no sentí el cuerpo. Me agarró una cosa que se llama, después me explicaron, mielitis. Es como un virus que entró y se inflamó la médula. La médula fue como para defenderse. Suponemos que es un virus, nunca pudimos saber bien qué era. Si fué autoinmune, no fue un virus. La médula, su intención de defenderse, se empezó a inflamar, inflamar, inflamar y empezó a afectarme los miembros, empezó a afectarme la respiración. Entonces, me tuvieron que hacer practotomía, un millón de cosas. Y estuve paralizado durante mucho tiempo. Y bueno, ahora cuando empecé a recuperar, de a poco estoy recuperando la movilidad y todo. Hace un año y medio de esto y estamos en la lucha todavía. Fue un proceso muy largo y ahí es donde aparecen los amigos. Porque si bien Martín está con vos, ustedes siempre cuentan que hay un grupo enorme. Y le vamos a contar a la gente que, por ejemplo, Martín se dedicó durante todo ese tiempo de la recuperación, del tremendo trabajo que tenía que hacer José para estar mejor a no solamente contarle los resultados de talleres, como iba, a hacerle escuchar los goles, a hacerle escuchar los relatos, sino que además, por ejemplo, cada vez que iban a la cancha, le mandabas audios de WhatsApp para decirle, ¿sabes qué, Pupi? Te extrañamos, pero acá estamos, haciéndote el aguante. ¿Fue así? Sí. Bien, bien, digamos, presente. No tengo el momento, pero sé que hubo algo que me disparó que no lo tenía conmigo y sabía y siempre supo que lo iba a volver a tener. Entonces, uno en la diaria manda tantas cosas por el celular que, bueno, se me ocurrió, espontáneamente dije, bueno, yo le voy a empezar a mandar audio de WhatsApp como normal. Digamos, como si él lo fuese hoy, yo sé que los voy a oír en algún día. Y realmente, no sé si fue el primero, ahora la verdad que no me acuerdo, me parece que sí, que es uno de los audios que estoy en la cancha. Y bueno, ahí le empecé a grabar y le grababa audios y le grababa la hinchada y después hacíamos videos con los amigos y le mandaba. Y bueno, fueron un montón. Bueno, el tema es que, bueno, se prolongó tanto esto que las redes sociales o WhatsApp, cuando vos estás inactivo por mucho tiempo, es como que te da de baja la cuenta o te la guarda, no sé, te la manda de depósito y se da de baja de los grupos, etcétera. Y nunca, siempre digo, nunca vi los dos tildes azules y él no lo sabía. Y entonces después, cuando empezó a mejorar, bueno, un día le pregunté, che, ¿no viste los audios? No, quedan audios. Bueno, y ahí empezamos, surgió una situación muy extraña, muy emotiva. Los audios los tengo guardados al día de hoy. La verdad que no pensé que iban a llegar tantos, pero bueno. Siempre recalco que en el momento que estuve en la cancha, porque con Pupi hemos ido a la cancha, qué sé yo. Un par de veces. Hace 30 años que nos conocemos. Alguna, alguna otra vez. Sí, 25 años más o menos. Siempre recalco que en el primer partido, José o Pupi va con los hijos, yo voy con mis hijos, va Julito con la familia. Bueno, somos un grupo bastante lindo que hacemos previo. En ese partido me di cuenta que no lo tenía. La ausencia. ¿Cómo es ahora? Un vacío tremendo. Chicos. Un vacío tremendo. Está claro que ahora por la pandemia no pueden, pero cómo es la rutina en la previa cuando lo pasás a buscar y van a la cancha. O sea, ¿cómo es todo ese ritual? Y mira, nosotros tenemos un amigo, bueno, Jurito, el que nombró a Martín recién. Jurito hace cerveza artesanal, la hace para los amigos, le han ofrecido mil veces venderla y él no quiere saber nada, porque la cerveza que hace él es para que la tomen los amigos. Entonces, lo pasamos a buscar por la casa. Los chicos generalmente juegan la pelota abajo. Nosotros tomamos la cerveza de Julio. Comemos un salame. Comemos un salamito o si hay alguna carnecita o algo. Y de ahí nos vamos para la cancha. Nosotros vivimos en la zona norte y en la cancha generalmente nos encontramos allá con Lucas, que es otro amigo, un gran amigo nuestro, con mi primo Fede. Por ahí está el Ale también, otro, perdón, yo los quiero nombrar también. Y ellos van también todos con sus hijos. Los chicos se juntan, siempre vamos a la platea baja, a la arriba y abajo. Nosotros nos quedamos sentados viendo el partido y los chicos corren abajo, juegan, es como un carril infantil. Ellos hacen su vida y nosotros hacemos nuestro orden social, digamos. Y el partido es la excusa como para juntarse. Lleva su tiempo una salida de la cancha, entre partida, partida y post. Sí, mediodía. Sí, no, mediodía, porque muchas veces también según horario hay post. Claro, claro, a la salida si buscamos algún lugar para ir a comer, por ahí, si es media tarde, hasta que encontramos, es difícil que nos atiendan. Y eso porque se nos duermen los chicos, es un lío. Pero bueno, es una costumbre hermosa. Bueno, la verdad, es muy lindo verlos. Ya te lo hemos dicho, se te ve muy, pero muy bien, José. Es un historial tan precioso. Ahí está, una historia de amistad hermosa.